Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Dios y a ti Señor Juan le dijo a Jesús Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros Pero Jesús les dijo No se lo impidan Porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí Y el que no está contra nosotros está con nosotros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, cuántas de estas cosas suceden entre nosotros Y esto no es fácil, no es fácil Entonces entender qué significa aquí El que no está contra nosotros está verdaderamente con nosotros El hecho de decir que cada uno de los cristianos tenemos que hacer el bien Cada uno de los cristianos tenemos que hacer los milagros Esta es característica de nosotros Si los padres de la iglesia desde el principio han dicho Que el modo del seguimiento de Jesucristo es siendo configurarnos con Cristo Configuración ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que hizo el Señor entonces? Lo primero y lo fundamental de la predicación de Jesucristo siempre fue la preocupación por la construcción del reino de Dios Si alguien les pregunta a usted Y entonces para construir el reino de Dios Porque el reino de Dios Significará para nosotros queridos hermanos Llegar de nuevo a construir Aquello que nosotros a causa del pecado Adán y Eva capítulo 3 del Génesis Habíamos roto Entonces tenemos que volver a restaurar este mundo queridos hermanos Entonces algunos me pueden responder No, Jesús vino para morir en la cruz ¿Qué es esto? Para redimirnos Sí, todo lo que vos quieras Ese fue el camino queridos amigos El camino para la construcción del reino de Dios Pasa por una semana santa Es decir, principalmente por la pasión, muerte y resurrección de Cristo Allí están los elementos esenciales de la vida cristiana E incluso para llegar a la pasión, muerte y resurrección Antes entonces tiene que estar el otro misterio Que Dios mismo en su plan de salvación dice Me voy a encarnar Entra entonces el misterio de la encarnación Se dan cuenta, uno está unido al otro Pero si miramos bien El objetivo principal es llegar de nuevo A reconstruir el mundo que ha sido deteriorado a causa del pecado Entonces tenemos que mirar bien aquí Cuáles son estas Cuáles son estas estrategias que tenemos que utilizar para reconstruir nuestro mundo Aquí hay algunos dice que vienen Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre Y tratamos de impedírselo Porque no es de los nuestros No es de los nuestros La construcción del reino de Dios queridos amigos Lo vamos a encontrar después de nuevo al final justamente Del evangelio de San Mateo Que se le escribe a los judíos Para hacerles concienciar De la misión tan importante De Jesús Capítulo 25 Cuando nos habla Tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Estuve en la cárcel Fuiste a visitarme Va haciendo una lista Y saben que le preguntan a Jesús Y le dicen Señor Nosotros Cuando te dimos de comer De beber Cuando te vives Visitamos la cárcel Cuando Tú estabas enfermo Fuimos a verte No Se nace Y la respuesta de Jesús es Cuando ustedes lo hicieron Por uno de mis hermanos Lo hicieron Por mí mismo Conmigo lo han hecho Entonces queridos hermanos Aquí cuando está diciendo No No se lo impidan Porque aquí lo elemental Y lo fundamental Es buscar el bien Y la realización Del reino de Dios El que Está Dice El que me ama No puede hablar mal de mí El que hace un milagro En nombre de Jesús Ciertamente Que es porque me ama No es porque se está buscando Su platita Su diezmo Su iglesia Sino que Si hay amor verdaderamente Entonces Nosotros podemos decir Que ese verdaderamente Está buscando el reino de Dios No está buscando su reino Sino estamos buscando El reino del Señor Así que vamos a pedir Al Señor Esta gracia Para cada uno de nosotros En la medida En que amamos En la medida En que nos adherimos Al Señor Ciertamente Que nosotros Vamos a Construir Y vamos a Contribuir Con ese granito de arena En la construcción Del reino de Dios Que así sea Que así sea El reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios